Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a presentar un Volkswagen Up La versión High Up Tres puertas De primera mano Modelo año 2015 Tiene todos sus servicios realizados En concesionario oficial Volkswagen Realmente es un auto que está muy, muy cuidado Muy original Lo probamos, anda bárbaro, no hace ruidos al andar No tiene detalles, vamos a ver bien de cerca Que no tiene bollitos Sus cubiertas son nuevas Ahí las podemos ver Ninguna de sus cuatro llantas cordoneadas Vídeos polarizados Esta versión trae sensores de estacionamiento 2015, les vuelvo a repetir Único dueño Toda la pintura original Y por supuesto Toda la documentación al día Listo para transferir Ya estamos viendo su interior Comando los levantaquetales eléctricos Espejos eléctricos Les enseño el kilometráfico Tiene 88 mil 919 kilómetros Les repito Tiene todos sus servicios realizados en concesionario oficial Volkswagen Vemos sus plazas traseras Tiene tres apoyacabezas Por supuesto Tres cinturones de seguridad Y anclaje Isofix Vemos su baúl Tiene dos compartimentos Que lo hacen bastante amplio Y su auxilio por dentro Que está sin rodar Por último Vemos el interior del motor Motor 1000 MPI De tres cilindros Y 75 caballos Nafta Todo el frente del auto Está original Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el excelente estado de este vehículo Y que lo quieran venir a ver por el salón Les recordamos nuestra página web Es www.beneventuautomotores.com Los esperamos Muchas gracias